Le di la vida. ¿Cómo fue el trabajo? El trabajo primero fue tratar de acomodar las piezas, porque estaba estallada prácticamente. Entonces era buscar patrones, o sea, agrupar en patrones las piezas y ver cómo podíamos acomodarlas. Qué es lo que tenía y qué era lo que me faltaba. Eso era lo que más me hacía mi ruido, de ver cómo hacíamos para lograr recuperar las piezas que faltaban y que no se notara tanto, ¿verdad? Y bueno, y así fue cuando fui armándola. Aparte, de aquí para abajo prácticamente solo estaban los piecitos, la base no existía, estaba toda rota. Había partes del torso, había partes de la parte, la cabeza estaba estallada también, el bebé también estaba estallado. Bueno, aquí se ve que quedó la marquita y se nos rompió ahora en el camino. Estamos tratando de solucionarlo. Y bueno, ir a reconstruirlo completo. En parte es completa, que fue la parte de atrás, está casi completa, entera. ¿Cómo llegaron estos pedazos hacia usted? Bueno, mi padre me trajo que la traje a la bolsa padre de vuelta. Traje una bolsa icónica, una bolsa de soja y una caja. Y allí fue que la fui sacando de a poquito. ¿Yéndose por alguna imagen, por alguna figura? El padre me había mandado la imagen, yo le pedí que me mande cómo era realmente entera, digamos. Entonces, guiándome por las imágenes y viendo más o menos, cotejando las piezas, íbamos viendo dónde encajaba. Esto es como un rompecabezas, vas viendo dónde encaja cada una de las piecitas. Había veces en las que realmente no les encontraba sentido, por ejemplo, a piezas que no les encontraba sentido, armando otras por ahí. Y yo decía, ay, esto pertenece a tal sector, digamos. ¿Cuánto tiempo le llevó esto? Porque estamos hablando que pasó en septiembre del año pasado, ahora ya estamos a mitad de año. Nueve meses aproximadamente, nueve meses. ¿Nueve meses de armado le llevó a usted? Sí, en que quedara así. O sea, yo empecé, el padre me la lleva el 9 de noviembre y yo empiezo a trabajar aproximadamente en diciembre, enero y bueno, la terminé ahora hace 15 días. Bueno, haciendo algunos retoques porque vino en auto, hizo muchísimos kilómetros para que quede intacta ahora. Sí, es una emoción muy, muy grande. Yo, bueno, me emociona verla. Yo creo que todos los angustinos que estamos, y bueno, especialmente también hablando por todos, estamos muy agradecidos de que esto pueda estar de nuevo con vida, el padre también que está acá presente, porque fue algo muy importante y lo decía el padre, también fue como algo humillante para todos los angustinos porque se hablaba y se habló muy mal de esta figura que se cayó y hoy que pueda estar con vida. Había muchos que lo tomaban, a mí me dolió eso. Yo soy santafesina. Cuéntenle a la gente, ¿dónde viene usted? Porque hizo muchos kilómetros. Yo vengo desde Buenos Aires, de Flores. Yo soy santafesina, entonces yo estudié mi carrera en Santa Fe. Toda mi vida estudié en Santa Fe todo lo que fue artes visuales y pintura, bueno. En el liceo municipal estudié. Entonces, era una forma de devolver un poquito todo esto que uno aprende, ¿no es cierto?, en la carrera. ¿Es la primera vez que le toca restaurar una imagen, una figura así? No, 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 ya he hecho otras vírgenes, hice un San Espedito, hice otra virgen que no me acuerdo si era de Luján, una cosa así, que también era. Pero eran nevágenes, bueno, San Pedrito era grande, San Espedito digo era grande. Y la virgencita que la otra era chiquita, pero eran otros materiales, era material de porcelana y era material de cerámica. Entonces, era más fácil. Esto fue un desafío porque era yeso. El yeso es muy difícil de trabajarlo si no lo haces con molde. Y esto no se podía con molde, no había forma, porque yo traté de hacer moldes, por ejemplo, en la corona trataba de armar los moldes y no daba resultado. O sea, era un ensayo error también, ¿no? Y bueno, y después, bueno, como ahora, lograr los colores casi exactos de lo que era el cuerpito, del manto, también fue otro desafío. Bueno, Moni, muchísimas gracias por la nota y bueno, también por haberla traído con vía de nuevo a San Justo. Y bueno, y ahora la voy a extrañar porque yo la tenía todo el tiempo en mi casa. Nueve meses estuvo en su casa. Nueve meses en mi casa donde la teníamos al lado de, comíamos con ella, porque mi casa no es grande. Entonces, con mis hijas la teníamos siempre ahí presente. Y ella... Se acompañaba, igual la va a seguir acompañando. Seguro, seguro. Bueno, yo quería recalcar algo. Sí, sí, por favor. Mi hija me ayudó muchísimo con el tema del ojito porque se nos habían perdido los ojos. Uno de los ojitos se había perdido. Las manitos, que fue muy complicado también, me ayudó mi hija. Y mi yerno, que me ayudó con la base porque estaba destruida. Toda la familia participó. Toda la familia participó. Es carpintero y me ayudó con el tema de la base para que quedara exacto, pegarla y demás. Porque también necesitaba fuerza de un hombre. Entonces, cada vez que había que buscarlo a... Había que mover la Virgen, lo buscábamos al yerno para que... Para que haga la fuerza. Y a mi pareja, que me apoya, me sigue, me filma. Y toda la familia. Todos trabajamos en la Virgen.